hola hola qué tal hoy voy a hacer un vídeo vamos a estar cantando una alabanza que se titula en mi corazón ya vino jesús vamos a cantar en quiche lo vamos a cantar en español y lo vamos a cantar en inglés no tenemos un audio acá pero lo vamos a hacer lo que podemos hacer así que comencemos para el agua ni más espíritu jesús para el agua ni más espíritu jesús shak o kikotem shak o kikotem pari wa ni más espíritu jesús shak o kikotem shak o kikotem pari wa ni más espíritu jesús shak o kikotem spiri jesús shak o kikotem o kikotem pari wa ni más espíritu jesús lo vamos a hacer en español en mi corazón ya vino Jesús tengo paz tengo amor en mi corazón ya vino Jesús tengo el amor tengo la paz tengo amor en mi corazón ya vino Jesús en mi corazón ya vino Jesús tengo amor tengo la paz en mi corazón ya vino Jesús voy a hacer en inglés Jesús viene a mi corazón Jesús viene a mi corazón yo tengo paz tengo amor en mi corazón Jesús viene a mi corazón Jesús está listo para venir 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 Jesús está listo para venir